Sí, ¿no? Te da más luz de tu arriba, vale, vale. Claro, tengo la calva aquí que me brilla, tío, o sea que... ¡Perfecto! Me inicié en el equipo de mi barrio, en Santa Gloria, y luego sí que es verdad que a los 11 años, en la edad de infantil, infantil ya me fichó el Hospitalet, ¿no? Y a partir de ahí ya empecé en el equipo de mi ciudad, ¿sabes? Y curiosamente, tengo que decir que justo antes de firmar por el Hospitalet hice una prueba en el español con 10 añitos y no me cogieron, sí, sí, no me cogieron, ¿sabes? O sea, veían que sí, que tenían maneras y tal, ¿no? Pero en aquel entonces no encajaba mucho en el club y bueno, entonces en ese año siguiente me firmé el Hospitalet. Y con 17 llamas la atención del español, fichas por el español y en tan solo un año juegas en el juvenil, juegas en el filial de Paco Flores y Vicente Miera te hace debutar en primera. Un debut bastante curioso porque es contra Leti en Sarriá, debutas pero a los 20 minutos te expulsan. ¿Cómo viviste ese día? Sí, tuve el debut soñado, ¿sabes? O sea, fue tremendo. Fue tremendo. Fue un año, ya te digo, fue muy... Todo muy rápido, ¿no? Yo viví los años estos ahora desde la distancia, ¿no? Bueno, ya cuando haces balance de las cosas, claro, fue todo un meteórico, ¿no? Yo pasé de jugar en campos de tierra con el Hospitalet en un año a verme en primera división, ¿no? A jugar contra... Pues ahí en Sarriá, Chavos y todo eso. Y sí, salí de reserva además. Y sí, sí, salgo a los 20 minutos, 20-25 minutos perdiendo, 1-0 perdíamos. Que el español iba a último en aquel momento también. Y nada, me dice, Toni, calienta. ¿Yo cómo? ¿Calienta qué? ¿Qué caliente? Y yo, hostia, ahí nada, calenté, hostia, súper motivado, súper con un montón de ganas. Y sí, 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 salí. La verdad que, bueno, yo sinceramente, que siempre lo he dicho, incluso en el momento de la expulsión, ¿no? Bueno, yo creo que fue injusto porque fue una entrada, sí que es verdad que yo era un tío bastante contundente. Pero fue una entrada en el centro del campo, con un balón dividido, o de frente. Sí que es verdad que la entrada fue dura, ¿sabes? Pero, bueno, yo creo que el tío que yo iba sin en aquel entonces, claro, fue todo tan rápido, que no tenía ni el nombre en la camiseta. Todos iban con el nombre y yo iba sin el nombre, ¿no? Iba con el 28 solo, pelado. Y, hostia, yo me quedé así, ahí tengo una imagen además del periódico que salgo así como mirando la tarjeta roja como si... Y recuerdo, hostia, como una imagen de como si se me fuera al estadio y me tragara el estadio, ¿sabes? Iba andando para allá y dije, madre mía, qué barbaridad. Y, bueno, tuve ese debut que no fue lo... Pero, bueno, me hizo, la verdad, también quemar etapas más rápido, ¿no? O sea, vivir situaciones jodidas, ¿no? Que se viven en la vida, o en el fútbol en este caso, pues mucho más rápido. ¿No? Recuerdo que esa semana, hostia, perdí 7 kilos, ¿sabes? O sea, madre mía, hace claro, y decía, ya está, ya se me ha acabado. O sea, el sueño de mi vida a tomar por culo, ¿sabes? O sea, llego, debuto, me expulsan, ¿quién va a contar conmigo ya? Y a partir de ahí, bueno, Vicente Mira confió en mí, a la semana siguiente cumplí la sanción y volví a jugar y además jugué contra el Madrid. Luego lo echaron a él y ya se metió, fue cuando entró Paco Flores, ¿no? Y siguió ahí, yo seguía entrenando con ellos, jugué algún partido más, pero no tuve la continuidad que parecía que con Vicente Mira iba a tenerlo. Y tu segundo año, ya digamos, juegas donde te tocaba, podríamos decir, juegas en el filial en segunda B con Paco Flores de entrenador. Allí coincidiste con Quique, por ejemplo, Cap de Vila, Sergio González, Tamudo. Hicisteis buena campaña, quedasteis cuartos, perdisteis los play-offs, pero ahí ya te pusisteis con grandes jugadores. Sí, hicimos una temporada muy, muy buena y estaba Diego Rivera, estaba Sergi, hicimos una temporada con gente muy, muy joven y ese año también volví a jugar, ¿no? Jugué tres o cuatro partidos en primera también, ¿sabes? Con Camacho, entrené media liga con ellos y, bueno, ya te digo, ese año también debuté en la selección, en la sub-18, con 18 años fui a la sub-21, o sea, era todo como algo súper prometedor, ¿no? O sea, que esto iba a reventarlo, ¿no? Y realmente, hostia, me fue muy bien, ¿no? Pero, bueno, pasaron las cosas que pasaron, ¿no? Y lo bueno de ese año, que también lo recordarás, la Copa del Rey, elimináis al Celta, al Compostela, las semis, los cargáis al Real Madrid, de Vicente del Bosque, Raúl, Casillas, como todos aquellos tracks, y la famosa final contra el Atlético de Madrid en Mestalla, no la pudiste jugar porque te lesionaste, pero, bueno, pero estuvisteis allí, lo viviste, ¿cómo recuerdas? Pues, bueno, tuve la suerte de participar durante gran parte de, pues, casi todas las eliminatorias, jugué, jugué en la semifinal contra Madrid en casa, Monubic, y luego tuve la mala pata de lesionarme en el campo del Depor, en el último partido de Liga, y no pude jugar la final, ¿no? Así que es verdad que estuve ahí, y, bueno, y el ambiente fue acojonante, los jugadores los que vivimos, siempre lo hablamos, ¿no? Que cuando, por un momento, porque además éramos todos, la gran mayoría canteranos, con Paco Flores, era como un poco la culminar un proyecto, ¿no? Que había en el club que se tiraba mucho de la cantera, ¿no? Y que estábamos haciendo una temporada, pues, excepcional, ¿no? Y en la temporada 2003-2004, todo iba bien, y en esa temporada, fue cuando estás seis meses de baja, te voy a preguntar, porque, bueno, se habló mucho, pero tú, digamos, eres el que mejor puede explicar lo que pasó y cómo lo viviste, y a día de hoy, ¿cómo lo recuerdas? Bueno, tuve un periodo, la verdad que, primero de todo, siempre lo he dicho, ¿no? Hay que agradecerle el comportamiento siempre, siempre, que ha tenido el club y que han tenido los medios de comunicación con mi persona, ¿no? O sea, yo creo que han tenido un comportamiento siempre ejemplar, desde la ayuda, desde el velar por la integridad, ¿no? En este caso, ¿sabes? Y la salud de mi persona, porque, bueno, tuve problemas serios, ¿sabes? De adicción, ¿sabes? Y entonces, aunque era un secreto a voces, pero se mantuvo muy bien, ¿sabes? Respetando a mi familia, que es algo que con el tiempo todavía lo valoro más. En aquel entonces, en aquella temporada, bueno, tuve un episodio, ¿sabes? Pues una recaída así, bastante fuerte, ¿sabes? En dos meses estuve ingresado en Valencia, estuve ingresado, ¿sabes? Y yo volví, claro, en aquella época, recuerdo que estaba Luis Fernández, no sé si te acuerdas de él. Sí. Sí. Y, claro, también, ¿no? Fue la famosa liga que marca Coro, en el último minuto, no, Coro, no, perdona, la anterior, que jugaron contra el Murcia. Bueno, que no sé quién marcó el gol también, que fue la de las últimas jornadas, ¿sabes? La última jornada, bueno, iba al español último y, claro, entonces hablamos con el club, oye, Toni, no es el momento ahora, ¿sabes? La situación que teníamos, ¿no? Hablamos con el club y yo lo entendí perfectamente, ¿no? Entonces yo estuve seis meses entrenando aparte y fue la temporada siguiente que volví, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve con mi tratamiento, siguiendo el español, siguiendo las patas del club, ¿no? Pero un poco desde la distancia por la situación del club, ¿no? Para no entorpear un poco la imagen del club y que se centrara por la prensa o lo que fuera, cualquier historia, ¿no? En no saludar el equipo y en un tema personal, ¿no? Y después de todos estos años, ya sales del club. Ahora te preguntaré cómo fue la salida. Pero bueno, eres un jugador de los más queridos en el español. De hecho, la afición, muchos creemos que eres uno de los mejores jugadores que ha pasado por el club. De hecho, tienes una puerta en el estadio que eso imagino que será muy especial. Y después de toda una vida en el español, te quería preguntar cómo fue tu salida, el motivo de por qué no quisiste seguir. Bueno, yo pasé todo esto que estábamos comentando ahora, ¿no? En el 2004 yo te volví al club, tenía dos años de contrato y... No, mentira, me quedaba un año de contrato y decidimos seguir, ¿no? Al final yo seguí, esa temporada hice un muy buen año, además, ¿sabes? Partía un poco con la desconfianza normal, ¿sabes? Del club y del míster y de todo. Y al final, pues bueno, yo creo que quedé jugando casi 30 partidos. Nos clasificamos también para Europa, ¿sabes? O sea, que hice muy, muy buena temporada. Estaba viviendo una situación familiar que no tiene nada que ver con todo el tema que te he comentado antes de los mismos problemas personales que había podido tener o la adicción, ¿vale? Y... Pero sí que es verdad que me estaba separando, me dio en aquel momento, ¿sabes? Y yo pensé, me acabo de separar. Tenía una feta del Parma, ¿sabes? Que era bastante atractiva. Me había ido a una liga italiana, ¿sabes? Pensando, hostia, en un club potente, firmé con un empresario napolitano. Y en aquel entonces entró, se metió Lorenzo Sanz, no sé si recuerdas que fue presidente del Madrid, ¿sabes? También. Entraron ahí para comprar el club y al final, yo me pasé seis meses en Parma, pero sin poder jugar, ¿no? Y sin poder estar en el club porque yo había firmado el contrato con el empresario, no con el club en sí, ¿no? Entonces, si entraba el empresario y yo entraba, dio la casualidad que no entró, me pasé esos seis meses sin jugar y yo volví a España y firmé por el pueblo elegido, ¿no? Como bien habéis dicho. Claro, al final la gente, ¿qué pasa, no? Después de todo lo que había pasado, un año ahí, seis meses sin jugar, ¿dónde está? Dice que se va, no viene, se empezó a especular, ¿sabes? Entonces, y de forma gratuita, ¿no? Yo he escuchado barbaridades que, bueno, me dan igual, ¿no? Pero, pero bueno, y yo estaba bien, ¿sabes? Pero bueno, la gente, pues lo típico, ¿no? Al final lo sabes y dices, bueno, a ver, seguro que tal, seguro que cual, ¿no? Lo típico de siempre. Y bueno, el fiel por el elegido, pensando que yendo a segunda, pues bueno, jugaría esa media temporada y me daría un poco posibilidad de reengancharme otra vez en el fútbol profesional porque tampoco era tanto tiempo. Pero lo que pasa muchas veces, ¿no? A veces, hostia, no contesto la confianza del míster, los partidos que jugué yo tampoco estuve al mejor nivel porque al final uno es humano, ¿sabes? Y las cosas te salen bien y a partir de ahí, pues bueno, fue que después de por el elegido fue cuando me fui a Chipre, ¿no? Y estuviste en Chipre y también en Rusia, curiosamente allí, fuiste el primer español, ¿no? En jugar en aquella liga. Sí, 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 así fue, así fue. Yo estaba en Chipre, firmé allí y me salió la oferta esta de Rusia, ¿no? Y me parecía muy atractiva también a nivel económico, pues era más atractiva, ¿no? También me parecía una propuesta buena, ¿no? Digo, venga, probó en Rusia, en primera división, un sitio donde está bien. Sé que el equipo no era un equipo, llevaba cuatro o cinco años en primera, pero bueno, un equipo que estaba en la Superliga rusa. Y allí fui a probar, ¿sabes? Y lo mismo, ¿no? Al final vas ahí con toda la ilusión, parece con las unas expectativas, el club también y no encajas, ¿no? Me costó muchísimo adaptarme, adaptarme a mis compañeros, adaptarme a la ciudad. Yo no había visto tanta nieve junta en mi vida. No había pasado tanto frío en mi vida, o sea, era exagerado. Yo había llegado a ver menos 30 grados, ¿no? Yo vivía cerca de Siberia y aquí era una barbaridad cuando llegaba. Yo me acuerdo que entrenaba los primeros días y iba con el chubasquero, con la térmica, con el anoral, con la gorra, con el gorro. O sea, no es que no me podía ir a mover, no me gustaría que no me pusiera. Viste, sé que no me podía mover de la ropa que llevaba, ¿sabes? Y después de tu aventura en Chipre y en Rusia, regresas a España, esta vez para jugar en varios equipos, Marbella en segunda B, Caravaca, Ontinien, bueno, volviste a salir y también fuiste a Indonesia. Firmé dos años también, pero lo mismo, ¿no? El segundo año recién mi contrato porque, bueno, hubieron problemas en la Liga, se alargaba mucho. Ya había vivido la experiencia porque al final fue una experiencia más, igual que en Rusia, fue una experiencia apostando por un poco deportivamente, a ver si podía fichar por un equipo más conocido como el FENID, el Lokomotiv, ahí en Indonesia, pues lo más conocido. Y yo estaba ahí, no sé ni cuál es, ¿no? O sea, entonces hay dos ligas, un poco, una liga más exótica y me apetecía vivir esa experiencia ya a nivel personal. Y ahí decidí volver y fue cuando me vine ya para Alicante y firmé por el Alcoroyano. Y luego el año siguiente firmé por el Yo Español, en tercera, y luego ya firmé por el Dense también en tercera ese mismo año, ascendimos y ya ahí decidí retirarme, ¿no? Pues, Toni, ya por último, tengo aquí algunas preguntas que te han dejado los suscriptores. La verdad es que son bastante interesantes. Por ejemplo, te preguntan, Toni, después de haber dejado el fútbol, ¿qué has estado haciendo? Bueno, yo sé más o menos lo que estás haciendo, pero bueno, cuéntanos. Bueno, pues lo que estaba comentando un poco ahora, ¿no? Yo antes de terminar, de retirarme, ¿no? Pues sin valoras, ¿no? Al final yo he sido un poco inmaduro, ¿no? O irresponsable el hecho de estar jugando a fútbol, que tienes horas para hacerlo, aunque le tengas que dedicar mucho tiempo, pero y no estudiar y no formarme, ¿no? Y lo que no he hecho en ese momento, pues lo empecé a hacer justo en el 2012 o así, empecé a estudiar. Vi que me gustaba, que me sentía rancha como persona, además. No por lo que me podía aportar a nivel profesional, que también, ¿sabes? Y bueno, vi que el ámbito de la salud, el ámbito del deporte, pero más orientado no tanto al fútbol, sino a la preparación física, a la ayuda, a la mejora de la gente, pues ayudar a que la gente mejore en problemas que puedan tener, ¿no? Hipertensión, colesterol, no sé, patologías varias que puedan tener. Y yo me muevo por, nunca me he movido por dinero, ¿sabes? O sea, no ha sido mi motivación principal. Y ahora actualmente, desde hace un año, estoy en la AFE también, en la Asociación de Fútbolistas Españoles, defendiendo, pues, los derechos, la integridad del jugador, ¿sabes? Desde, llevo la delegación del Canaria, pero bueno, al final tocamos todas las divisiones, ¿no? Y de hecho, esto que aumentas de entrenador personal, tienes tu propia aplicación, ¿no? Podríamos decir, donde haces allí los entrenamientos. Sí, ahora con todo el tema este del COVID, por ejemplo, ¿no? Es algo que yo, no es que yo sea lumbreras, ¿eh? Pero, pero, pero sí que es verdad que la monté hace como un par de años, dos años y medio, así, pensando, ¿no? Porque mucha gente, pues, demanda, no le apetece ir al gimnasio, no tiene tiempo, y muchas veces, pues, es muy cómodo tener en el móvil, ¿sabes? Pues, alguien que te estructure tu, tu sesión de entrenamiento, sea para lo que sea, ¿no? Para el objetivo de quien quiera. Voy a dejar el enlace en la descripción para que todo aquel que quiera echarle un ojo, que se pase y que se anime. Perfecto. Ya por último, ¿nos podrías contar alguna amécdota que te haya pasado durante tu carrera? Mejor que me quedo, y eso te lo digo de corazón, y siempre lo digo, y tú lo has dado una pincelada antes, es que después de tantos años, la gente me sigue recordando con mucho cariño. Pues, Toni, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros, la verdad es que ha sido un placer, y, bueno, sobre todo porque, bueno, somos pericos, y yo creo que eres un ejemplo, ¿no?, para los chicos y chicas que ahora mismo están en la cantera, ver que se puede llegar a lo más alto, se puede llegar al primer equipo con esfuerzo, eso sí, pues, bueno, ha sido un placer, y muchísimas gracias. Bueno, Sergio, gracias a ti, no nos conocíamos, pero, bueno, la verdad que ha sido un placer, un rato a menos, y me lo has hecho pasar muy cómodo y muy bien. Pues, muchas gracias, Toni. Y esperemos que el año que viene estemos a través donde nos toca. Sí, yo también lo creo. Cuídate. ¿Vale? Hasta luego. Venga, fenómeno. Venga, fenómeno. Chao.